Tiene que sentirse sumamente orgulloso por haber cumplido todas las exigencias y todos los requisitos que nos capacita para formar parte del mejor cuerpo de ley y lo hacen a nivel municipal en Ucrania. Quizás lo vemos como esta noble gesta, como este noble trabajo de servir a los demás, pero es un trabajo muy riesgoso. Humildad, cuando estás lleno de autoridad, cuando estás investido por la capacidad de restringir la libertad conjunta a causa de una persona, de intervenir, tiene que ser humilde. Pero cuando representas la ley, el orden, la autoridad, hay que ser humilde.